El reloj no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez Más nos queda esta noche Para vivir en nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Irremediable dolor Relójete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Relójete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Ya no estás más a mi lado Y si ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindabas Todo el fuego y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Es la historia de un amor Que eso fue yo Canto Para olvidar mi gran dolor Solo Temblando de ansiedad Estoy Estoy Todos Me miran y se van Todos Me miran y se van Mujer Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Mujer Y el mar Y el mar Espejo de mi corazón Mujer Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Qué lejos estás de mí? Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que tú, por lo que tú más quieras Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando quizás, 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 quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando quizás, 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 quizás Quizás, 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 quizás nościarte Respeten presupuestos Despete tu virtud, como lo hacen los hombres Te dejé reaccionar, cuando estabas rendida Cuántas veces tu piel se ha pegado en la half Y te dejé partir Y te dejé partir Y te dejé partir Me quedé con las ganas de amarte, de quedarme en tu cuerpo, quedarme Abrazarme a tu piel que me quema y morirme de amor en la hoguera Me quedé con las ganas de un cielo, donde pueda gritar que te quiero Esperar, esperar la mañana y que el sol me despierte en tu almohada Ahora vienes a mí, muy alegre y sonriente, a decirme que tú tienes sangre caliente Que hay un hombre que ya te ha encendido la vida Ay, qué tonto fui, ay, qué tonto fui al dejarte para ti Me quedé con las ganas de amarte, de quedarme en tu cuerpo, quedarme Abrazarme a tu piel que me quema y morirme de amor en la hoguera Me quedé con las ganas de un cielo, donde pueda gritar que te quiero Esperar, esperar la mañana y que el sol me despierte en tu almohada En tu almohada Uhhh No, ya no debo pensar que te ha de Es preferible olvidar que sufrí No, no consigo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó sin querer Caminemos, tal vez nos veremos después Esta es la ruta que estaba marcada Sigo insistiendo en tu amor Que se perdió en la nada Y sigo caminando sin saber Donde llegar, tal vez Caminando la vida nos vuelva a juntar Música Esta es la ruta que estaba marcada Sigo insistiendo en tu amor Que se perdió en la nada Y sigo caminando sin saber Donde llegar, tal vez Caminando la vida nos vuelva a juntar Música Luna, lunera, cascabelera Ve y dile a mi chiquita por Dios Que me quiera Dile que me muero de tanto padecer Dile que a mi lado debiera volver Luna, lunera, cascabelera Ve y dile a mi chiquita por Dios Que me quiera Que me quiera Dile que me muero Que tenga compasión Dile que se apiague de mi corazón Ay, lunita redondita Que la espuma de tu luz Bañe mi noche Ay, lunita redondita Ay, lunita redondita Dile que me has visto tú Llorar de amor Luna, lunera, cascabelera Ve y dile a mi chiquita por Dios Que me quiera Dile que me muero Que tenga compasión Dile que se apiade de mi corazón La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido De aquellos momentos en que fuiste mía Tengo que olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste Aquella noche? ¿Por qué te fuiste Sin regresar? Y me dejaste Y me dejaste Aquella noche Como testigo De tu traición Ay, la última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien 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 ¿Por qué te fuiste Sin regresar? Tengo que olvidarla por mi bien Tengo que olvidarla por mi bien Noche de ronda Tengo que olvidarla por mi bien Tengo que olvidarla por mi bien Como me llame Como me llena Como me llena Como me llena Como me llena Como lastima mi corazón. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue, ¿con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar, que vuelva ya, que las rompas no son buenas, que hacen daño, que dan pena y se acaba por llorar. ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar, que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena y se acaba por llorar. ¡Gracias por ver el video! Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiero te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios, para que me compares, hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientes que te quiere más que a nadie. Entonces, yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Entonces, yo daré la media vuelta. Y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Si encuentras un amor que te comprenda, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Entonces, yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Y me iré con el sol, cuando muera la tarde. De chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual alegrío. Como una escuela de todas las cosas, ya de muchacho me diste entre asombros. El cigarrillo, la fe en mis sueños, y una esperanza de amor. Como olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires. Si sos lo único en la vida, que se pareció a mi madre. En tu mezcla milagrosa, desaviondos y suicidas. Yo aprendí filosofía, dados timba, y la poesía cruel, de no pensar más que en mí. Como olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires. Si sos lo único en la vida, que se pareció a mi madre. En tu mezcla milagrosa, en tu mezcla milagrosa, desaviondos y suicidas. Yo aprendí filosofía, dados timba, y la poesía cruel, de no pensar más que en mí. Yo aprendí filosofía, dados timba, y la poesía cruel, de no pensar más que en mí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decir De niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decir De niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Como el candor De una rosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Corazón que te vas Para nunca volver Para nunca volver Me mata Sé muy bien Sé muy bien Sé muy bien Sé muy bien que tiras Y jamás volverás a verme ¿Qué será de mi amor Si te voy a perder Por siempre Solo esperar El fin de mi destino Que pronto ha de llegar Pasaron en mi vida Pasaron en mi vida Tantas cosas Cosas tan raras Tan extrañas Y todo lo acepté Pero no puedo No puedo concebir Que tú te vayas Yo sé que no me engañas Que nunca volverás Pero las horas nuestras Aquí, aquí se quedarán Pasaron en mi vida Tantas cosas Cosas tan raras Cosas tan extrañas Y todo lo acepté Pero no puedo No puedo concebir Que tú te vayas Yo sé que no me engañas Que nunca volverás Pero las horas nuestras Aquí, aquí se quedarán Pero las horas nuestras Aquí, aquí se quedarán ¿Qué me engañas Ella es de mi vida De mi vida ¿Qué me engañas Es de mi vida Yo sé que no me engañas Yo sé que no me engañas Yo sé que no me engañas Gracias por ver el video.